¿Qué es la importancia de la independencia de los Estados Unidos? En alguna época, en los programas escolares, se hacía énfasis del significado y la importancia de ese proceso, casi como una causa primordial de la independencia centroamericana, lo que no era así, pero que no dejaba influir, digámoslo de esa manera. Por eso hemos tratado de recordar esta tarde algunos eventos y sucesos alrededor de la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio, obviamente hoy es 12, celebramos el proceso que culminó con la independencia de los Estados Unidos. La independencia en 1776, hace 245 años, resultó de la lucha que se dio en la colonia inglesa denominada Nueva Inglaterra, que comprendía 13 estados, cuyos límites eran la costa atlántica, los lagos Ontario y Erie, los montes aleguianos, la Luisiana y la península de la Florida. El acta de independencia fue firmada en el segundo Congreso de Filadelfia, aquel 4 de julio de 1776, constituyéndose de esa forma en la primera revolución o movimiento anticolonial victorioso. En estos territorios de los Estados Unidos también tuvieron interés los españoles y los franceses en sus afanes conquistadores y colonizadores. Así, en 1497, Juan Cabot llegó a Terranova y desde allí bajó hasta la Florida. En 1512, Juan Ponce de León llegó a la Florida, que fue quien la llamó Tierra Florida por su vegetación y por la víspera de la Pascua, fecha en que había llegado. En 1539, el entonces gobernador de Cuba, Hernando de Soto, descubrió el río Misisipí. En el caso de los españoles, territorios actuales de los Estados Unidos y Canadá y del Asia formaron parte del gran virreinato de Nueva España o de México al que perteneció Costa Rica. Es decir, el virreinato de México llegó a ser tan grande que comprendió casi todo el territorio de Estados Unidos, una parte de Canadá, y se proyectó hasta las Filipinas y hasta lo que es hoy Taiwán.